Continuamos, continuamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Sagitario Nacidos y nacidas en el signo de Sagitario Veamos Espadas, bastos, oros No esperes a enfermarte No esperes a que la suerte se vaya de tu lado No esperes a que la prosperidad, la riqueza y la abundancia llegue y se vaya Mira, hay personas que duran años trabajando, 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 trabajando Hay personas que con el tiempo se dan cuenta Dios mío, he perdido mi tiempo Señor, he perdido mi juventud Señor, he perdido mi paz Señor, he perdido mi calma Señor, he perdido mi armonía ¿Tú sabes por qué? Porque has dejado que la vida te pase en un minuto Y se te coma en un segundo Entonces, espadas, vas a tener una persona a tu lado que va a estar contigo por interés La familia, oros, la familia es el tesoro más preciado que tú tienes Cuídala Porque tú no sabes cuánto tiempo van a estar ellos contigo o tú con ellos Cuánto tiempo los vas a disfrutar y cuánto tiempo ellos te van a disfrutar a ti De repente, tienes a alguien con quien has convivido durante mucho tiempo Aquí habla la unión Y el día que se vaya Y el día que se vaya Numerología 1 Firmarás un documento legal Te veo feliz Numerología 2 De Sagitario Te veo feliz En una celebración, en una fiesta, en una reunión Numerología 3 De Sagitario Embarazo en puerta Te conviertes en padre Te conviertes en madre Te van a dar una excelente noticia Te van a dar una noticia que te alegre el alma Que te alegre el corazón Numerología 4 Vas a conocer a una persona que a nivel espiritual te va a ayudar Vas a conocer a una persona que a nivel místico te va a ayudar Vas a conocer a alguien que a nivel religioso Va a ser muy importante en tu vida Va a ser muy, pero muy importante en tu vida Numerología 5 Vas a sentir como un aroma extraño Vas a ser un sommerio en tu casa Tú tienes que lavar tu casa Tienes que armonizar tu casa Tienes que refrescar tu casa Tienes que bendecir tu casa Tienes que honrar tu casa Bastos Numerología 5 Aquí se prepara un baño de hierbas Hay una hierba que se llama quita maldición La acomodas, la preparas Prendes un carbón al rojo vivo Te pones al frente de la puerta de tu casa Metes el carbón En el agua de hierba Ok El humo limpia el frente de tu hogar Luego Vas a agarrar esa agua Sacas el carbón Y con esa agua Con jabón Jabón de coco Jabón de tierra Te bañas el cuerpo Te bañas el cuerpo Para que quite cualquier perturbación Que puedas tener en tu camino Numerología Numerología 6 Vas a tener una relación con alguien Que está comprometido Comprometida Con una persona Numerología 7 Vas a tener una gran suerte Una gran suerte viene a tu vida Una gran prosperidad viene a tu vida Una gran riqueza viene a tu vida Copas Te veo feliz Organizando Planificando Reestructurando tu vida Numerología 8 Un hecho curioso En una iglesia Un hecho curioso En un cementerio Un hecho curioso En un recinto Penitenciario Un hecho curioso El color Predilecto Para ti El color Morado Debes usar El color Morado Es el color De la transmutación El color De la transmigración Para que conectes Con tus seres De luz Y numerología 9 Usted es buen hijo Usted es buena hija Usted es una buena persona Usted es una excelente persona Usted es una persona Que vale la pena Usted es una persona Que vale la pena Alguien se está Aprovechando de usted Alguien quiere robarte Quitarte Una información Correspondiente A tu plataforma Digital A tu plataforma Digital Primer decanato Del signo De sagitario Espadas Oros Primer decanato Quizás Quizás En el pasado Sufriste demasiado En una relación Sentimental Quizás En el pasado Sufriste Una situación Bastante complicada A nivel sentimental Quizás Entonces Ya no quieres Seguir pasando Por esa situación Que antes Estabas pasando Hay un dinero Que no te han pagado Hay un dinero Que te van a pagar Hay un dinero Que te van a cancelar Hay una deuda Tú saldas Una deuda Tú terminas Una deuda Tú cancelas Una deuda Segundo decanato Del signo De sagitario Espadas Una preocupación Por tu salud Hay una mujer Que está pasando Por un problema De salud Un familiar Tuyo Sangre Que te corre Por las venas Es un familiar Tuyo Más espesa Es la sangre Que te une A tu familia Que la diferencia Que te separa Oros Tú te vas De donde vives Tú te mudas Vas a tener Un hecho curioso Con una persona Del signo fuego Aries Leo Sagitario Con quien vas A hablar De negocios Y vas a tener Una situación Bastante complicada Con una persona Del signo aire Es Géminis Acuario Géminis Libra Y acuario Esto tiene que ver Con papeles Documentos Te preocupa La salud De una persona Tercer decanato Copas Cama de amor Embarazo Petición de mano Matrimonio Copas Felicidad Una sociedad Un negocio Que comienza Copas Alguien vuelve Alguien viene Alguien regresa Alguien vuelve Alguien viene Alguien regresa Bastos Harás un gran negocio Montarás Un gran negocio Te fortalecerás Con un gran negocio Levantarás Un gran negocio Crearás Un gran negocio Veamos El amor El amor Que comienza Espadas Una preocupación Por la familia La emperatriz Sagitario Estás preocupado Sagitaria No Sagitaria Estás preocupada Por un familiar Que tiene un problema De salud Estás preocupado Preocupada Por un asunto De dinero Estás preocupado Preocupada Por tu estabilidad Pero tienes El poder En las manos Para cambiar Tu vida De bueno Para mejor Tienes El poder En las manos Para hacer Un importante Cambio Para ti Para que el dinero Llegue a tus manos En la salud El ermitaño Copas Y espadas En la salud Vas a tener Problemas respiratorios Te va a preocupar Un asunto De los huesos Y la circulación Te digo En la médula roja De los huesos Se forma el plasma La plaqueta La sangre La sangre transporta El oxígeno Que va directo A los pulmones Al corazón Y al cerebro ¿Qué implica esto? Tienes que cuidarte La sangre En la parte económica Arreglarás Un asunto legal Venderás Una propiedad Ganarás Una comisión Por la venta De una casa Por la venta De un terreno Por la venta De un negocio Cobras Un dinero Recibes Un dinero Cobras Un dinero En lo laboral Te sumas A un negocio Que comienza A dar Importantes pasos Te agregas A una empresa Te agregas A un proyecto En la parte laboral Firmarás Un ascenso Un contrato Hablarás Con un abogado O con un juez Una deuda Que tienen pendiente Contigo Copas Alguien te pide Que vuelvas Alguien te va a pedir A nivel laboral Que continúes Con ellos Que te quedes Con ellos Que sigas Con ellos Pero tú quieres Trabajar Solo Sola No quieres Depender de nadie En el amor Oros Dinero Espadas Usted En el amor Hay parejas Que tienen A su pareja Viva Y una de las dos O de los dos Está pasando Por un momento Muy duro De salud Quieres vivir años Con esa persona Una noticia Que tiene que ver Con tu pareja Espadas Oros Guarda dinero Necesitas ahorrar Un dinero Por un asunto Médico Por un asunto De tu pareja Por un asunto Tuyo La familia Algo está pasando Con la familia Hay mucha tribulación Hay situaciones Que tienen que ver Con el hogar Hay energías Hay el espíritu De un ángel Parado En la puerta De tu casa Solteros Un tratamiento Médico El cobro De un dinero Una riqueza Mira Dicen que después De la tormenta Viene la calma Después de la tempestad Viene la calma Prepárese Porque todo lo que Has aprendido Todo lo que Has usado Todo lo que Has desarrollado En tu vida Te ha permitido Poder llegar A donde tú Has llegado Terminar tus estudios Montar tu negocio Un préstamo De dinero Divorciados Y divorciadas Copas Vas a tener Un trío amoroso Tienes a alguien Un romance Con alguien Pero ese alguien Está comprometido La luna Sentimientos Vas a estar Sentimental Vas a estar Emotivo Oros Estás esperando Que una corte Un tribunal O un juzgado Te apruebe O te permita Tu poder Hacer uso De lo que A ti te corresponde Tú sientes Que la familia De tu expareja O tu familia Han sido Partícipe Quizás De ciertas Incongruencias En tu relación Amorosa Quizás Descubrías Cosas De tu pareja Que no eran Normales Hasta que te cansaste Y hasta que la belleza Cansa Hasta que la belleza Cansa Hoy día Vas a ser feliz Ya regreso con Capricornio ¿Verdad? Gracias.